La panería lleva por nombre una estrella de Osegurón. Bueno, los tipos de panes que elaboramos aquí son pan campesino, pan sobado, pan de coco, pan de guayaba, pan de fruta, pan de arequipe, quesadilla, canilla, señorita, catalina y golfeado. El panero caballero, pano, salado, pano, 500 pabres diarios, pano, salado, luce. El comandante de Bastida, el panano, sí, lo más importante es la unidad entre compañeros ahí y que tengan el mismo fin, el objetivo de sacar adelante ese negocio.